Música Ganaderos desde hace 20 años cuando compraron cuatro vacas mediante un préstamo, José Edison Arenas y su esposa Luz Marina Prieto, están convencidos de la necesidad de mejorar diariamente las prácticas ganaderas para cuidar el medio ambiente. Recientemente se integraron al programa Amazonía Conectada, iniciativa que desde los Estados Unidos busca desarrollar sistemas agropecuarios más sostenibles, es decir, que contribuyan con disminuir la deforestación y en consecuencia conservar los bosques como sumideros críticos o depósitos que absorben y capturan el carbono de la atmósfera. Gas responsable del cambio climático. Tras su ingreso al programa, la pareja ya declaró ocho de las 45 hectáreas que tienen en su finca como área de reserva. Nos hemos dado el lujo de poder encontrar manadas de unos micos llamados monobombos y distintas especies de aves. Nos dan la oportunidad de aprender, de capacitarnos, quizás de aprender una nueva cultura para dejársela como ejemplo a nuestras descendencias. Nos da la esperanza de seguir adelante, de ser ganaderos ambientalistas al mismo tiempo. Del cuidado de la naturaleza para mí es fundamental porque es la vida, tanto para mí como para mis animales, como para mis seres vivos, como para todo. Porque si no hay naturaleza, no hay arbolitos sembrados, se acaba todo, el agua, el aire. La finca Los Guaduales, que hoy produce 70 litros diarios de leche mediante 20 vacas, está ubicada en el municipio de Milán, departamento del Caquetá. Sus propietarios recuerdan con nostalgia los paisajes que antes la circundaban. Y a las orillas de los ríos usted encontraba dantas, venados, y era como si usted estuviera mirando un pesebre. Hoy no hay sino barrancas, los ríos ya perdieron sus niveles. En la actualidad confían plenamente en la posibilidad de mitigar las consecuencias negativas dejadas por la deforestación y esperan solo tener que ver esos resultados catastróficos por televisión, como sucede desafortunadamente con muchas especies de fauna y flora que debido a la mano del hombre ya hoy ni existen. Si no lo miramos en vivo, lo vemos por televisión, las catástrofes que causan los inviernos, las precipitaciones indiscriminadas, cantidades de agua que se vienen, que arrasan con comida, con viviendas, con todo cuanto existe. Pasan las aguas y vienen los veranos y entonces son inclementes los veranos que se hacen y los incendios arrasan con las montañas, lo que no daña al hombre lo daña la candela, entonces la seguridad alimentaria de nosotros está, digamos, en riesgo. Los becerros machos que nacen en la finca son cebados y vendidos en canal, por lo que los propietarios aseguran estar produciendo también carne baja en carbono. Cada árbol que siembran o aparece en el predio cobra la máxima importancia dentro del sistema silvopastoril y así es administrado. Tenemos árboles nativos dentro de la casa que han nacido, otros que hemos sembrado, por lo menos el abarco es un palo súper, el yopo es excelente, la melina, las acacias, cada árbol es una máquina productora de oxígeno y cada árbol es una máquina captadora de CO2. Uno puede tener ganadería y no acabar con la arbolización, con el medio ambiente, que los potreros pueden tener árboles, uno puede bajerarle las hojitas que le están haciendo estorbo para que el sol no adentre y no terminar con el palito. No se trata de sembrar por sembrar, cada especie arbórea demanda de su propio cuidado. Dicen, los ganaderos son contaminadores del planeta porque las heces consumen mucho CO2 y nosotros los transformamos en abonos y esos abonos los transformamos en comida y se los aplicamos a los mismos potreros para descontaminar. No, yo no quemo, yo no fumigo, lo que se puede hacer con una guadaña, ¿por qué? Porque hay mucha arbenza, mucha plántula que el ganado le sirve como alimento. Al igual que otros 900 ganaderos del Caquetá y del Meta, la pareja Arenas Prieto participa de la primera escuela de ganadería baja en carbono de la zona, que busca además incrementar la productividad de las fincas. Y quitarnos ese peso que nos están atribuyendo a los ganaderos del calentamiento global, de que estamos deforestando, de que vamos a decirles a ellos, venga, vamos a trabajar esas áreas que están, que ustedes de pronto son improductivas y sobre esas vamos a trabajar sin necesidad de tocar nuestros bosques. Nuestra estrategia es trabajar desde el mercado, creemos que los consumidores debemos ser cada día más conscientes para que tengamos productos que realmente jalonen esto, que empecemos a exigir eso en las góndolas, porque de nada sirve que ellos se hagan la tarea si nosotros como consumidores no hacemos la nuestra. Los ganaderos beneficiarios de Amazonía Conectada reciben asistencia técnica pago por servicios ambientales y asesoría para el acceso a productos financieros. Nuestra estrategia de Amazonía Conectada